Mi nombre es Luis Ángel Cortés, Cortés Méndez, el nombre de la escuela, Escuela Dragones. Llevamos un mes y medio más o menos, la intención es de invitar a los jóvenes, a los chicos de cualquier tipo de edad, ya solo manejamos dos horarios, que es de 5 y media a 6 y media, y 6 y media a 7 y media, de lunes a viernes. Mi nombre es Caleb Zapata Moreno, si es, vamos a tener un evento este sábado 27 de agosto, a partir de las 5 de la tarde ya empiezan bien las peleas y todo, en diferentes categorías, yo supongo que va a ser infantil y depende de los pesos. Es el día sábado 27 de agosto a las 5 de la tarde. ¡Gracias!